Amigos de Fútbol Connect, mucho fútbol este domingo y por supuesto nos encontramos con las protagonistas y también quienes ganaron el partido, Uruguos Soccer. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias, estamos súper bien, bueno no tan bien porque estamos cansadas de salir de la cancha y agradecerle a mis compañeras, a todos los que jugaron, que nos dieron todo el apoyo para que podamos ganar este día, este partido. Muy bien, acerquémosle un poquito para este lado, por acá, dígale a toda la gente cuál es su nombre primero. Yo me llamo Juanita Lucía Vacas Rodríguez, de la Comunidad de las Cruces, Club Uruguos Soccer. Bien, aquí representando a las mujeres que juegan fútbol. Sí, claro. Muy bien, por acá, ¿cómo estamos? Cansadísimas, seguro. Sí, muchas gracias por la entrevista primero, mi nombre es Guadalupe Montesino y estamos contentas, ¿no?, por la primera victoria. Guadalupe, comentarle a la gente cómo se vivió este partido, porque el sol ha estado muy fuerte, pero no fue obstáculo para que puedan ganar. Sí, un poco cansada la chica, porque de tiempo estamos oliendo, pero estamos con todo, darlo este campeonato y agradecerle al Club Uruguos Soccer, porque está dando la confianza hacia mí. Muy bien, y por acá, ¿también contenta con los resultados? Sí, contenta por el primer partido que estamos ganando. ¿Extrañaba jugar fútbol o no extrañaba? Sí, siempre se extraña. Muy bien, preséntese para toda la gente, por favor, y diga qué se siente jugar este deporte. Bueno, mi nombre es Miriam Rodríguez Ordoñez, es un gusto jugar fútbol, además el fútbol no es solo para hombres, también para mujeres. Así es, el fútbol no tiene género, chicas, y por favor, acérquese por acá. Y yo les quiero pedir un favor, ¿se animan a tomarse una foto conmigo, una selfie conmigo? Bien, esta selfie la van a encontrar en la aplicación de Fútbol Connect, que me imagino ya la han descargado. ¿Qué opinás, Guadalupe, acerca de la aplicación de Fútbol Connect? Es muy bonito porque uno hasta a veces en Google pone su nombre y ahí sale la aplicación y sale toda tu información que me sorprendió a mí. Y es muy bonito porque también conoces a otras jugadoras que no has visto, pero están ahí en Fútbol Connect. Muy bien, chicas, entonces, todas para este lado para que podamos tomarnos la selfie. Dos a un lado y otro a otro lado.